La tecnología de esta nave La tecnología de esta nave espacial supera vuestros conceptos de espacio y de tiempo. Viajaremos a una velocidad para vosotros impensable, abarcando los horizontes de vuestros saberes, a través de las adversidades, hasta las estrellas. Entonces, mirad hacia delante y a vuestro alrededor, pero no olvidéis de mirar por encima de vosotros. La tecnología de esta nave espacial supera vuestros. La tecnología de esta nave espacial supera vuestros. La tecnología de esta nave espacial supera vuestros. La capacidad de transformar sueños audaces en realidades tangibles ha hecho única vuestra especie. Así, equipados de vuestros sentidos, empezasteis a explorar el universo a vuestro alrededor y llamasteis a esta aventura ciencia. La estación espacial internacional es el símbolo del sueño común del espacio, de su exploración y de una ciencia soberana sin patria. La tierra, un campo de batalla donde el agua aspira a convertirse en vapor. Y el vapor en agua, parecido a un organismo que respira, vuestro planeta prospera en un delicado equilibrio, que ha generado en una lenta incubación, el paréntesis de la vida. Y el descubrimiento de un número incalculación, todas encaminadas a un perfeccionamiento constante. En esta burbuja de esta nave espacial supera vuestros. Entre el aburrimiento y el dolor, con intervalos fugaces y además ilusorios de placer y de gozo. Habéis usado espejos y lentes con gran sabiduría, creando telescopios espaciales como Hubble, una ventana al universo, capaz de llevar vuestra visión al espacio, empujando cada vez más lejos los límites de vuestra existencia. En cuanto a lo que tenéis más cerca, depende de vosotros ser guardianes de la belleza que se os ha dado. En la cadena de los acontecimientos que llamáis destino, tenéis siempre la posibilidad de escoger. Creer que todo es un milagro o creer que nada es un milagro. En la cadena de los acontecimientos que llamáis destino, tenéis siempre la posibilidad de escoger. La Luna. La isla más cercana del archipiélago galaxia. Su luz es sólo un reflejo de la gloria del sol, más que todas las estrellas juntas ilumina vuestras noches, y como un faro os guía en la oscuridad, hacia el amanecer. La Luna. 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 detrás de vosotros. Con la modernidad habéis olvidado la cera y las plumas y habéis construido a las más firmes. El 20 de julio de 1969, con Apolo 11, el primer pie humano se posa, ligero, en el suelo lunar. Como colón de la era tecnológica, habéis llegado a un continente alienígena, extendiendo los límites de vuestros territorios y de lo que llamáis humanidad. A partir de ese momento, vivisteis en un mundo donde el hombre caminó sobre la luna. No ha sido un milagro, simplemente decidisteis ir allí. Nuevas coordenadas programadas. Cálculo rumbo completado. Inicialización motores. Hiperespacio completado. En 3, 2, 1. Si la Tierra es el centro en el que se basan vuestras vidas, entonces existen otros núcleos alrededor de los cuales giran y se detienen juntos sistemas cada vez más grandes y complejos. El primero, y más cercano, es Sol. Si la Tierra es el vientre materno de vuestra existencia, su luz y calor son su semilla. Entre vosotros, muchos pintores lo han pintado como una simple mancha amarilla. Pero solo un toque absoluto podía transformar esta mancha amarilla en un sol. Su masa, más de un millón de veces la de la Tierra, representa casi la totalidad de la masa del sistema al que da nombre. Es un océano de llamas y magma a más de 5.000 grados centígrados, en el cual áreas más seguras, de temperaturas más bajas, aparecen como manchas. Las erupciones solares son capaces de lanzarse hasta cientos de miles de kilómetros en el espacio, atravesadas por vientos incandescentes y chorros de plasma, mostrando toda su energía desbordante, antes de volver a caer en su poderoso campo gravitacional. Vuestra estrella arde incandescente en el silencio del espacio durante más de 4.000 millones de años. Ha superado el cénit de su esplendor y lentamente está destinada a apagarse, pero en los tiempos del cosmos, inconmensurables para vosotros. Breves instantes para el universo. Mercurio, el planeta más pequeño, casi una décima parte de la Tierra, incandescente de día, hielo de noche. Es entre todos también el más cercano al Sol. Un eclipse no es más que la alineación entre dos cuerpos celestes, en relación a la perspectiva del observador. Nosotros estamos ahora en esa posición. Similar en aspecto a la Luna, Mercurio está atravesado por inmensos valles de roca oscura e imponentes cráteres. Precisamente porque está demasiado cerca del Sol, vuestros potentes telescopios no pueden enfocar la superficie. Con la órbita trienal de la sonda MESSENGER, estáis descubriendo, en los detalles, gran parte de su geografía oculta, el lado oscuro del cuerpo más iluminado de todo el Sistema Solar. Correcto. Soñataca,denazaca,enar cândpita. ... ... ... Despega el 9 de noviembre del 2005. La sonda Venus Express alcanza la órbita de Venus el 7 de mayo del 2006, cuando dista 151 millones de kilómetros de la Tierra. Misión, mapear y analizar su superficie y atmósfera, contribuyendo al estudio del cambio climático de vuestro planeta mediante analogías, a través del análisis de la Tierra, desde esa distancia, desarrollar métodos para reconocer la superficie de los planetas habitables extrasolares. Mis pasajeros, observen el planeta Venus, que aparece a sus espaldas. Es tan brillante que es visible en condiciones adecuadas al amanecer y al atardecer. Su superficie debe su aspecto a una intensa actividad volcánica y a una dramática transformación climática, que en millones de años han hecho de su atmósfera un horno donde el aire pesa como plomo fundido. Iniciación sonda, calculando trayectoria, sensores visuales listos para transmitir imágenes y datos. No os dejéis engañar. Por el mito de la diosa Mor, un tiempo similar a la Tierra, hoy es una posible representación de su destino. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Vosotros, humanos, queríais admirarlo y habéis hecho increíbles esfuerzos, entregando vuestra curiosidad y esperanzas a sucedáneos de vuestro cuerpo y vuestros sentidos. Como Mars Express. Poco después, vuestro deseo ha aterrizado en la superficie con espíritu y habéis visto, finalmente, sus horizontes. Un inmenso desierto de óxido. La tierra marciana es azotada por constantes y violentas tormentas de arena. Su color se debe a enormes cantidades de polvo ferroso oxidado por el tiempo y su morfología a las tormentas que lo azotan sin descanso. Pero este deseo, alimentado por la proximidad de Marte a la Tierra y de su atmósfera no completamente estéril, aún no se ha agotado. Ya preparáis nuevas misiones, como la posibilidad de vivir en el espacio mediante bases autosuficientes, orbitales o de superficie. Un día, gracias al Tierraforming, seréis capaces de transformar planetas inhóspitos en lugares adecuados para vuestra fisiología. Despertaréis glaciares para engendrar nubes, lluvias para engendrar lagos, océanos para engendrar vida. He visto un tiempo en el que los hombres mirarán hacia arriba, viendo un cielo nuevo y en medio de las estrellas la madre tierra. Pasajeros, quédense en sus sentidos. Estamos en una trayectoria con objetos no identificados. Análisis en curso. Se destacan pequeñas formaciones de hielo. Evaporación por radiación solar. Análisis completado. Cometa extrasolar fragmentado. Imposible alterar la trayectoria a tiempo. Deceleración e inicio de navegación de proximidad. Inicio y retirada de maniobras evasivas. Mi terraство evasivas внутри de todo un hit. En primer lugar, las montajos de luzarnense. Composible alterar la trayectoria a tiempo sobre la tierra Shields. Deceleración está en cría de cuatro. M Mountuillo. Está 너, Sain. Capidades reveladas en el mundo. Identificación de un posible pasaje. Situación normalizada. Preparación, motores para el hipersalto. Tres, dos, uno. No hace mucho tiempo, Júpiter era para vosotros la divinidad suprema del cielo y de los rayos, de la ira y de la justicia. Hoy, Júpiter es el planeta más grande de este sistema, con una masa dos veces y media la suma de todos los demás planetas, tan relevante que contribuye, junto al Sol, al equilibrio gravitacional de todo vuestro sistema. La fuerza gravitatoria que ejerce es tal que captura la mayoría de los asteroides y cometas, evitando su colisión con vuestro planeta y el fin de vuestra breve historia. Como prueba de esta fuerza, Júpiter está rodeado por 63 satélites que orbitan a su alrededor. Aunque la inmensa mayoría de ellos sean de tamaño reducido, algunos alcanzan las dimensiones de auténticos planetas, como Europa, que bajo su piel arrugada esconde un océano. O Calisto, un cuerpo de roca y hielo. Ganymedes, la luna más grande del sistema solar, secuestrado por Zeus debido a su espectacular belleza. Y yo, sacerdotisa de Hera, amante de Júpiter, roca, hierro y azufre, en una gigantesca fundición de volcanes activos. Júpiter es una tormenta perpetua. Sus latitudes se cruzan en formaciones nubiformes, producidas por el polvo sutil de sustancias ligeras, como cristales y gas. En esta atmósfera trastornada sin fin, por vientos de más de 300 kilómetros hora, la reina de todas las tormentas, conocida como la gran mancha roja. Una turbulencia anticiclónica, extensa, más de dos veces el diámetro de vuestro planeta, que dura hace siglos. Un ojo que os examina a través de una tormenta sin fin. Una menstruación Conexión interrumpida La sonda PRO ha desaparecido Conexión interrumpida Saturno En el mito, él es Cronos que devora a sus hijos En un vano intento por defender su trono de Júpiter Pero el destino, como sabemos, acompaña a quienes lo siguen Mientras arrastra a quienes se oponen a él ¿No es el universo el resultado final de este eterno juego de reequilibrio? Conexión a la sonda Cassini en curso Derivación, instrumentos de control Intercepción de transmisiones de radio, no identificadas, provenientes del cinturón de asteroides Conversión de ondas, interceptadas en señal de audio Reproducción Interestación de transmisiones de radio, no identificadas, provenientes del cinturón de asteroides Suspendidas en su anillo de agua glacial y partituras espaciales, las lunas de Saturno bailan en esta partitura como notas en un pentagrama. Música Satélites espaciales, vagabundos cósmicos, fragmentos marcados por antiguas colisiones, todos atraídos en una carrera por la sinfonía gravitacional de este planeta. A medida que nos alejamos de vuestra estrella, el espacio se vuelve un lugar cada vez más frío y oscuro. Voyager 2 ha llegado hasta estos abismos para revelaros otros secretos de los últimos planetas de este sistema. Como Urano, hidrógeno, agua y helio, un corazón frío incapaz de calentar un cuerpo gaseoso permanentemente congelado. Y Netuno, el último de los planetas. Gas, agua y hielo, en un ardiente océano suspendido como una gota en el espacio. Desde la invención de la radio, nuestras voces viajan libremente en el cosmos a la velocidad de la luz, como un círculo en el agua que no deja nunca de expandirse. Nada terminado puede satisfacer el ánimo humano que siente la necesidad del Eterno. No, 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 no. La historia es muestra. ¡Gracias! 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 Sois pequeños y sois inmensos por la misma razón que un átomo puede ser como el entero universo y el entero universo no mayor que un átomo. Vuestra psique está constituida en armonía con esta estructura y lo que sucede en el macrocosmos sucede también en los infinitesimales y en las más subjetivas cavidades de vuestra alma. En cada caos hay un cosmo. En cada desorden, un orden secreto. Hay que tener en sí mismo el caos para dar a luz una estrella que danza. Vuestro Sol es sólo una de los cientos de miles de millones de otras estrellas y en esa galaxia a la que llamáis... Y esta galaxia es sólo una de las miles de millones en este infinito que llamáis universo. Pero esto no es un problema para resolver. Es un misterio para vivir. Sólo la imaginación podrá llevaros a la verdad. La imaginación gobierna el mundo. Es la dueña suprema del arte y de la vida. Dondequiera que vayáis, dondequiera que lleguéis, seréis siempre y de cualquier manera hechos de la misma sustancia de los sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!